Bueno, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas, así que vamos a aprovechar. Hay unas cuantas por acá. Vamos a empezar con María, que ya está descansada. María, la primera pregunta es, ¿qué programas de investigación está desarrollando la IFA en países en desarrollo y concretamente en América Latina? Sí, entonces, por ahora no tenemos proyectos concretos en Latinoamérica, pero Latinoamérica es una región de interés estratégico para la IFA, pero estamos colaborando con la IPNI en Etiopía por un proyecto de pesquisa de investigación de buenas prácticas y de aplicaciones en Etiopía y en Kenia, y estamos tentando vincular con fertilizar y claro con la IPNI aquí para ver de qué manera podemos contribuir a las importantes actividades que ustedes desarrollan aquí. Gracias María. Miguel, vamos a tratar de combinar un par de preguntas. Vos dijiste que no era un compostado, pero que había algunos efectos de ese apilado, y acá hay dos preguntas relacionadas. Si hay algún tratamiento en la cama o en los efluentes previo a la aplicación, en el caso de ustedes, y si no lo hay, no hay restricciones entonces para la aplicación de esos estiércoles sin tratar. En Argentina hay una restricción, y qué opinás de que haya o no haya restricción. Sí, en Estados Unidos hay ciertas restricciones, pero depende de la aplicación. Por ejemplo, si se van a usar estiércol para productos que van a estar en contacto con la tierra, por ejemplo, o sea, para producción de verduras, se puede usar estiércoles, pero hay que aplicarlo por lo menos 120 días antes de la cosecha. Si el producto alimentario, por ejemplo, por ejemplo, si el grano no está en contacto con el suelo, se puede aplicar hasta 90 días, o sea, tiene que haber 90 días antes de la cosecha. Pero aparte de eso, no hay otras restricciones. Normalmente se recomienda que los productores apilen la cama de pollo y la dejen por 4 semanas u 8 semanas, pero eso es la que más recomendación y es voluntaria, o sea, que no existe regulación al respecto. ¿Y tu opinión debería haber o no debería haber? Bueno, a mí me parece que hay cierta preocupación, más que nada, por aspectos de las hormonas, por aspectos de ionóforos y por aspectos de patógenos. O sea, que en situaciones en las cuales, por ejemplo, hay aguas superficiales cercanas, donde puede haber una contaminación significativa, debería haber restricción sobre la aplicación de productos frescos, de estiércoles frescos, más que nada por ese problema de contaminación, que puede existir o puede no existir, depende si hay escorrentía o no, pero es un riesgo bastante alto de tomar, sobre todo si esas aguas superficiales se usan para consumo de humanos o consumos de animales. Gracias, Miguel. María, ¿cómo ve IFA al mercado de fertilizantes en Argentina? ¿Consideraría necesaria alguna política para promover el consumo? Bueno, sí, entonces, la IFA ve el consumo en Argentina como no suficiente y hay que… el problema que yo veo a nivel de la ONU también es que la gente no conoce los desafíos de esta región, están se enfocando mucho en África, por ejemplo, y no conocen el hecho que sí, aquí hay una falta de nutrientes. Y por el lado de la IFA, claro, tenemos compañías miembros que desarrollan actividades comerciales aquí y que están investiendo mucho en desenvolver la capacidad de producción, pero también en producir mezclas que sean apropiadas a los suelos de aquí. De la parte de la IFA, vamos a tener nuestro congreso anual de 2017 en Brasil y hasta el plazo de 2017 pretendemos focarnos más en esta región. Bueno, gracias. Miguel, ¿considerás a los sistemas órgano-seolíticos, es decir, estiércol más seolitas, con potencial de uso para optimizar el uso, manejo de nitrógeno y mitigar las pérdidas? ¿Mezclas? Sí, órgano-seolíticos, mezclas de estiércol y las seolitas. Yo pienso que puede haber posibilidades de usar eso. Más que nada, la seolita puede ayudar a retener más el amonio, el amoníaco, y liberarlo de una forma un poco más lenta. El problema, me parece que el problema más grande que existe con respecto a eso es el costo de tratamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha tratado de procesar estiércoles, mezclar con ceolitas, hacer algún tipo de peleteado. El problema es el costo y quién lo compra. O sea, normalmente, yo no sé cuánto, si la cama de pollo se vende acá, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la cama de pollo se vende a 10 dólares la tonelada. O sea, que la gente que usa cama de pollo como fertilizante está acostumbrada a pagar ese tipo. Y en realidad los productores no van a pagar cantidad mucho más elevada. Y cuando uno trata de hacer peleteado o agregar ceolitas, el problema es el costo. Casi todo, o gran parte de las empresas que están haciendo peleteado o están haciendo algún agregado y venta de esos estiércoles con un valor agregado, el problema que tienen es el problema del costo. Y de lograr clientes que estén dispuestos a pagar ese costo. Gracias. María, ¿cuál es la política internacional o de IFA respecto a preservar las reservas de fósforo de las minas en Marruecos? Sin compromiso. Claro que me iba a tocar esa pregunta. Sí, claro. Nosotros como una asociación comercial con 560 miembros en 86 países no podemos influenciar o controlar de una manera formal las actividades de nuestros miembros. Pero sí intentamos tener estándares internacionales. Claro, no estoy en posición de comentar el asunto de Marruecos y de los CP a nivel organizacional. Pero sí en privado más tarde podemos hablar. Bueno. Eso fue una gambeta corta con... Miguel, vamos a juntar dos acá. Del total de la cama de pollo en Estados Unidos, ¿qué porcentaje se usa como abono en cultivos y pasturas? Si tenés una idea. Y junto a la otra es, ¿hasta qué distancia de los corrales de aves, por ejemplo, vale la pena aplicar económicamente? Bueno, Estados Unidos produce más o menos, como comenté, produce alrededor de 13 millones de toneladas por año. Georgia produce alrededor de 2 millones de toneladas de cama de pollo. En Georgia, la mayoría es el 90% se usa en pasturas. En Alabama y Arkansas, que son los estados que siguen en cuanto a producción de pollos, hay una aplicación importante en cultivos. O sea, se usa para algodón, por ejemplo. Pero yo diría que el porcentaje más alto va más que nada a pasturas. Ahora, el problema de la distancia es un problema serio, porque el problema de transporte limita... Y el hecho de que en realidad la cama de pollo tiene una concentración de nitrógeno y fósforo relativamente baja, entonces es costoso transportarla. Normalmente, el valor que se maneja es alrededor de 80 a 100 kilómetros. Que se puede transportar. Ahora, se ha transportado... El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tenía un programa para subsidiar el transporte. O sea que, si yo era un productor en una zona donde no había producción de cama de pollo y quería usar cama de pollo, el Departamento de Agricultura subsidiaba el transporte de la cama de pollo de una zona de producción concentrada de cama de pollo a la otra zona. Eso fue un programa piloto que funcionó bien, pero el problema es que no había fondo para continuar el subsidio. O sea, si se subsidia, se transporta. Si no hay subsidio, es más barato comprar fertilizante. ¿Y ese subsidio era hasta qué distancia? Ah, el subsidio, por ejemplo, en Georgia, iba desde el norte de Georgia al sur, que son alrededor de 300 y pico kilómetros. Entonces, distancia es alta. María, ¿tiene IFA algún programa que desarrolle el tema de reciclaje de nutrientes? Sí, estamos, o sea, como asociación global representamos también en poca parte los fertilizantes orgánicos y la reciclaje. Y recientemente tuvimos un simposio en Amsterdam donde invitamos a varios científicos que hablaron de programas de reciclaje de nutrientes. Y hay varios, varios miembros IFA en Francia, en Bélgica, que hacen esta reciclaje. Y que están haciendo inversiones en la innovación en la reciclaje. Pero nosotros como asociación no tenemos la capacidad de finanzar eso, pero apoyamos técnicamente y organizamos workshops, reuniones y congresos. Miguel, hay tres preguntas, me parece cortas por ahí. ¿Los análisis de nutrientes de cama de pollo, los hicieron en muestras frescas o ya parcialmente compostadas? No, son muestras frescas. O sea, eso es otro aspecto interesante, que en Georgia la legislatura provee fondos para análisis de cama de pollo. O sea, que si yo soy un productor avícola y produzco cama de pollo, puedo enviar al laboratorio de suelos de la universidad mis muestras. Y las muestras son analizadas gratuitas y son analizadas como llegan. Nuevamente, las muestras, como decía, tienen alrededor de entre el 30 al 50% de humedad. Pero ese 30 al 50% de humedad, como la gente que está familiarizada con eso sabe, es una humedad muy baja en la cama de pollo. O sea, es un material que aún es polvoriento al 30% de humedad. La segunda de esa serie es, ¿cómo se afecta el pH del suelo con el uso de cama de pollo y efluentes de tambo eventualmente? Sí, en la cama de pollo, los datos que hay de que en zonas, por ejemplo, hay un ensayo que se hizo sobre muchos años y se muestraron suelos que tenían aplicaciones de cama de pollo durante más de 30 años en Alabama. Y tenemos algunos resultados similares en Georgia. Y lo que se ha visto es que normalmente el pH del suelo tiende a aumentar. Bueno, en esos suelos, en los suelos de Georgia y los suelos de Alabama, que son parecidos, el pH tiende a aumentar con aplicaciones de recomendación. Las aplicaciones recomendadas son 5.000 kilos por hectárea por año. Con ese tipo de aplicación recomendada, normalmente el pH aumenta en un periodo de 20 o 30 años alrededor de entre media unidad y una unidad. Pero por supuesto que esos suelos, los suelos de Georgia, los suelos de Alabama, son suelos que tienen menos capacidad buffer que estos suelos. O sea que en estos suelos, al aplicar, por ejemplo, cama de pollo, no aumentaría el pH tanto, porque tiene mucho más capacidad buffer. Y la tercera de la serie, aproveché y hice una combinación, disculpa. La primera sería, ¿qué método, esa debe ser cortita, ¿qué método, cuando mediste mineralización de nitrógeno, usás el nitrógeno orgánico soluble? Y cuando te referís al tiempo, a la mineralización que estimas el nitrógeno orgánico soluble, ¿de qué tiempo estás hablando que se mineraliza esa cantidad? Ok. Normalmente la cama de pollo, cuando el nitrógeno de la cama de pollo, cuando se mineraliza, se mineraliza como si tuviera dos fuentes de nitrógeno, fuentes mineralizables. Una fuente que es muy rápida, que más que nada pensamos que eso es ácido úrico, urea y compuestos similares, que se componen muy rápidamente, porque la cama de pollo tiene ureasa y tiene uricasa, o sea que descompone eso, y eso se descompone muy rápido en más o menos, en condiciones, digamos, de humedad, o sea, si hay humedad en el suelo y si la temperatura no es 5 grados bajo cero, o sea, si la temperatura está alrededor de 15, entre 10 y 20 grados, esa primera fuente se descompone más o menos en 7 o 10 días. La segunda fuente es una fuente que se descompone a plazo más largo y lo que hemos visto es que demora más o menos entre 2 a 3 meses. Y de la cantidad total mineralizable que existe, la primera fuente es muy cerca del 50% del nitrógeno mineralizable, y la segunda fuente es el otro 50%. O sea que si en promedio la cama de pollo tiene un 50% del nitrógeno mineralizable, el 25% se va a mineralizar 7 o 10 días, y el otro 25% se va a mineralizar en 2 o 3 meses. Gracias, Miguel. María, esta es una pregunta también nuevamente delicada. ¿Qué perspectiva ve la IFA con respecto a la evolución de los precios de fertilizantes en los próximos años? Bueno, sí. La IFA, que hace estudios de mercado por región, pero también a nivel global, estiman que los precios van a seguir una trayectoria parecida a lo que sucedió por ahora y estimamos que habrá una mayor demanda en África, en África subsahariana, y eso influenciará los precios en la región. Con respecto a los países desarrollados, estimamos que la tendencia va a seguir así, de esta forma. Pero podré darle más información después de nuestro congreso anual la semana que viene de Istambul, donde tendremos las datas las más recientes. Gracias. Miguel, dos cortitas porque ya estamos sobre la hora. ¿Cuál es el origen del estradiol en los lotes control? Vos mostraste que en las barras que decía control también aparecía estradiol. ¿De dónde provenía? ¿En los lotes de qué? En los lotes, en el tratamiento control, vos mostraste con cama, había estradiol, pero también en el control, que no tenía cama. Sí, ese es el ganado. Porque esas son pasturas que tenían ganado. O sea, son pasturas que estaban pastoreadas. Y, o sea, hay estiércol que el ganado deposita en la pastura. O sea, que en el control, el control no tenía cama de pollo, pero había ganado que estaba pastoreando. Entonces, es típico que aparezca hormonas de ese estiércol. ¿Existen tratamientos o se piensa, por ejemplo, en enriquecer con nitrógeno la cama de pollo para ampliar esa relación nitrógeno-fósforo? Sí, hay hecho. O sea, hay una compañía que produce muchos pollos y que, estaba pensando, hay una compañía que produce pavos en Minnesota. Y esa compañía, durante varios años, lo que hacía era mezclaba nitrógeno, fertilizante de nitrógeno, con la cama, en vez de cama de pollo, cama de pavo. Y, en realidad, fue muy aceptada eso. Pero yo tengo entendido que no lo están haciendo más y no sé por qué. O sea, porque en realidad había mucha demanda de parte de productores para eso. Ahora, hay otras compañías, por ejemplo, Purdue, ahora está haciendo un peleteado de cama de pollo al cual le está agregando nitrógeno. Y le está agregando también otros micronutrientes. Y, según parece, lo están vendiendo. Pero el problema de eso, como les decía, es que la cama de pollo se vende a 10 dólares la tonelada. Creo que Purdue quería vender el material peleteado con algo de nitrógeno agregado alrededor de 150 a 200 dólares la tonelada. O sea que puede ser que se use para situaciones especiales, pero no creo que el productor normalmente lo use. Bueno, le agradecemos. Hay muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo. Tanto Miguel como María van a estar con nosotros por el resto del día y se pueden acercar a consultarlos. Les agradecemos mucho por las presentaciones y las excelentes respuestas que nos han dado. Gracias.